Al encabezar la ceremonia de convenios para la ejecución de acciones en materia de formalización del empleo, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que en lo que va de su administración se ha logrado disminuir la tasa de informalidad laboral como nunca en otro gobierno. Según datos del Inegi, en el primer trimestre de este año, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 57.4% de la población ocupada. Esta es la tasa de informalidad más baja en la última década. Recordó que recientemente el Seguro Social dio a conocer que en abril se crearon 82.500 empleos formales, lo que suma 18.2 millones de trabajadores en el país. Esta cifra se traduce en que durante los primeros 41 meses de esta administración se han generado 1.940.000 nuevos empleos formales. Este es el mayor incremento de trabajadores afiliados al IMSS para un periodo similar de cualquier otra administración. Sin embargo, reconoció que estas cifras no son suficientes, por lo que anunció cuatro acciones para afianzar su estrategia. Primera, impulsar las zonas económicas especiales, cuyo decreto de ley promulgaré en los próximos días. Segunda vertiente, el programa de reactivación económica y desarrollo productivo de los estados de Campeche y Tabasco. Y la cuarta vertiente, que es la que hoy nos convoca, son los convenios para la ejecución de acciones en materia de formalización del empleo. El presidente Peña Nieto sostuvo que México es un país con fortalezas que lo consolidan como un destino atractivo. Muestra de ello es que en lo que va de esta administración se han logrado acumular 110.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Con información de Araceli Rivera, Notimex.